¡Suscríbete al canal! Para que seamos fieles, cumplidores de nuestros principios y objetivos locales. Todas las tareas que realizamos las llevamos a cabo con mucho gusto, por el placer de servir. Nada más. Muchas felicidades amigos, sigan trabajando muy fuertes en sus clubes para hacer de esto la inspiración de mi extranjero. Muchas felicidades. Gracias. Protesta, cumplir y hacer cumplir los reglamentos iniciados de su club, los reglamentos del distrito y los reglamentos de la Baja de la Mácila. De ser así, todos los presentes se los premiarán. De lo contrario, su competencia se los rematarán. Muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal! 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 Seamos la inspiración, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Somos los que en un momento dado nos dicen que, ¿por qué pagamos por servir? Pagamos por servir porque lo hacemos de corazón. Pagamos por servir porque nos gusta hacer cambios y acciones. Nosotros arrancamos el año pasado un evento muy bonito que fue las paellas a nivel distrital. Y es algo que vamos a continuar los rotarios de todo nuestro distrito y en particular los amigos rotarios del Estado de Tlaxcala. En donde queremos culminar primero Dios para mi año poder haber concluido una clínica de hemodiálisis en el Estado de Tlaxcala. Bueno, Rotarac cambia vidas. Rotarac ha sido como parte fundamental de mi formación profesional y personal. Yo creo que sin Rotarac no sería la persona que hoy soy. Y yo los invitaría a darse la oportunidad de que conozcan y de que se abran su panorama totalmente. Porque van a conocer a grandes amigos, grandes personas y no se van a arrepentir. Este evento yo creo que inicia con un compromiso muy grande por todos aquellos rotarios que obviamente quieren hacer algo diferente. No en su trabajo, sino en el complemento de su trabajo, que es dar de sí antes de pensar en sí. Este evento se trata de eso, de hacer una gran comunidad para poder hacer con otras personas que sus sueños muchas veces hagan realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!